Aquí la Constitución creó un Ejecutivo que necesitaba tener la fuerza que compensara la tendencia a la anarquía. Desde el año 1810 hasta 1853, que digo, hasta el 60, estuvieron las provincias peleando unas con otras. Entonces el diseño de un Ejecutivo tan fuerte, mucho más que el norteamericano, justamente lo que busca es crear en el poder nacional un contrapeso que tienda a evitar esa tendencia a la disgregación. Y por eso mismo es que la Constitución pone un límite temporal, porque también dice, no está en la naturaleza humana acumular poder. Pone los 6 años y pone la no reelección. Cuando Alberti, en los escritos póstumos en el 74, analiza esta cláusula, todos conocemos, dice, si hay algo que cambiaría de mi proyecto originario, es justamente el tema de la reelección. Y diría que el Presidente no debe ser reelecto bajo ninguna circunstancia, ni siquiera bajo un periodo de intervalo. Tiene una frase que parece que reflejara como un espejo la propia realidad de otras épocas del país. Llega a decir, si abrimos la reelección directa, se nos cuela de contrabando una figura allegada a la monarquía en plena democracia, en plena república. Porque todos recordemos, la república tiene como característica la rotación inexorable de los funcionarios, la monarquía, la permanencia. Y dice, lo que hemos conseguido con esta reelección permitida con un intervalo es que cada expresidente haya formado un pequeño partido a su alrededor y no dejen gobernar al que está porque están extrañando volver al poder. Tiene una frase, la tengo aquí anotada para no errar. Llega a decir, los expresidentes han venido a ser el mal principal de la República Argentina a raíz de las luchas de Mitra y de Sarmiento que no dejaban gobernar al presidente de entonces. ¿Qué necesidad tenemos hoy entonces de abrir un debate sobre un tema que responde a estas esencias? Se nos dice que los indudables méritos del presidente Menem no pueden ser cortados por una cláusula constitucional y yo no los discuto. Por supuesto que tenemos discrepancias en muchos de estos temas. También tenemos coincidencias en otras. Pero con todo lo valioso que ha sido esta gestión, con todos los méritos del presidente Menem, ¿podemos nosotros decir que el país se derrumba si el presidente Menem llega a no ser reelecto? Yo creo que el peronismo tiene igual que el radicalismo hombres de sobra para poder tomar la aposta y que el presidente es seguramente el principal ciudadano porque es justamente el jefe supremo de la nación pero es un ciudadano como los demás. Si el riesgo de abrir el debate sobre la posibilidad de la reelección nos abre el riesgo de romper el consenso constitucional es conveniente apostar esa carta y es mi duda los hombres del gobierno los hombres del oficialismo pueden decir vale la pena yo creo sin petulancia y desde este humilde lugar en donde uno se siente como un granito de arena simplemente un pequeño custodio de esa legalidad que nos costó tanto a todos conseguir que no vale esa pena y que esa coherencia que tiene la constitución que no implica que no pueda ser reformada yo en el fondo soy reformista lo he dicho miles de veces aunque no sea reeleccionista soy reformista creo que tiene que estar abierto al cambio permanente de nuevas ideas de nuevos caminos el texto de esa constitución pero creo también igual que alberdi que todo cambio de una constitución es un dolor que el tema es si ese dolor vale la pena correrlo en función de algún bien superior alberdi pone la comparación con un cuerpo al que hay que amputarle un miembro para evitar que se muera y dice si hay que amputar una pierna para que la gangrena no se extienda está bien que se ampute toda modificación en la constitución es un dolor y este dolor es el símbolo de la oportunidad de humilde loiste y vistos allá es able sino